Hola chicos, bueno esta vez vamos a hacer el periodic table database que es uno de los proyectos requeridos para pasar la certificación entonces vamos a hecho, bueno ya saben tener una cuenta de jihad para poder almacenar estos archivos que nos van a pedir a la final para completar el curso ok entonces, vamos a hacer el proyecto, el proyecto es una virtual machine, complete el user history, describe it during the long of the test vamos, aichu no forget to run the record early, ok, es lo de remote environment, let's wait until it's completed let's go, checking permissions, launching, ok, let's go, it's still charging, let's give it a minute total instructions, bueno, start with the press database, I heard information about some states ok, ya tenemos la database created ok, vamos a hecho ok bueno, primero loguémonos para saber que es con lo que estamos trabajando psql, ya saben como es esto username username equal to free cool camp dv name equal to periodic table o sea que ya esta, ya creo que ya tendra si, ya tenia ya tenia ya tenia ya tenia datos entonces submit writing from in mes ok, ahi esta, si ya tenia data entonces vamos a empezar a completar entonces, que dice dice aqui, la parte 1 es arreglar la database la parte 2 es crear un repositorio de jit y la parte 3 es crear script ok vamos a hacer un poquito esto mas grande entonces la parte dice finalmente necesitas hacer un script que acepte un argumento de la tabla para poderlo ok vamos a ello entonces usual rename the weight colon to atomic mass the weight colon entonces empecemos a lista lo que tenemos aqui property es un poco esto mas grande properties entonces ahi tenemos weight ok tenemos elements pero elements pues tiene menos si solamente tiene ok entonces tenemos que empezar a renombrar ya saben entonces el alter table properties rename weight to atomic math ok se ver si que esta bien escrito para no tener que volver a repetirlo entonces ya listamos properties ya dice tambien mas si pues asi vamos a hacer con varias que nos estan pidiendo entonces deben de ver melting point to melting point melting point celsius celsius si quieres escribir eso bien porque que pereza volverlo a hacer este es boiling point to acuerdense que aqui estan los underscores pero no se ven porque bueno no se porque no me los muestro aqui en fin total ahi esta boiling point celsius ok entonces si ya esta subiendo deberiamos estar poniendo estas dos ok and should have not set null values entonces alter table this vamos a alter column y vamos a hacer el melting set no null para que no nos acepten null values y ahorita vamos a hacer tambien el otro boiling ok great you have to add you need constraint to the symbol name symbol and name calls for the elements ok entonces ahi tenemos que alternar los elementos alter table elements add unique si no mas recuerdo asi iunite constraint entonces seria iunite si no mas recuerdo pero seguramente este mal ah si lo permitio entonces mejor y ya si listamos hay mas rapido asi elements dice si ya se añadió ahi perfecto your symbol and name columns should have not ok trajemos con los que ya tenemos aqui entonces vamos a hacer elements y entonces columns and name y luego la otra que es symbol y ya perfecto your should set atomic number column 2 from the properties table as a foreign key the reference table ok entonces ya tenemos que tenemos que este atomic number from properties 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 ese atomic number tiene que tener una foránea una llave foránea que referencia a la columna de elementos entonces ok vamos a ello entonces vamos a enter table tenemos que entrar con properties entonces lo que necesitamos es un add frame key no perdón entonces no 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 eso sería vengan un momento eso sería eso sería eso sería ah si si add for a key por qué la borré add for a key porque ya está creada frame key entonces ya tenemos nuestra atomic 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 number que referencia references refer references a elements no ya está completado rate atomic atomic number ok entonces sale bien list ya tenemos que tenerlo allá afuera ya you should create a types table that will store the three types of elements entonces vamos de una vez ahorramos tiempo y pues simplemente vamos a hacer un create table type types yes types entonces ya tenemos el type id que pues lo voy a pedir acá entonces pues ya sabemos que será un serial no null y había algo más pero pues entonces should have type d as an integer serial null ok entonces listamos types pues ahí es type ok dice the type the type the type stable have a type column that is a bar that cannot be null it will store the type a qué type se refiere los tipos que se refieren son los que salen properties o sea que es ah perdón select from properties ok entonces a lo que se refiere son estos types no metal 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 metaloide metal y no metal ok entonces tenemos que entonces alter table types tenemos que añadir add column amo cuando me haces completar pero cuando no me lo va a hacer muy triste entonces tenemos que tener un type que va a ser un bar chart bar chart yo lo voy a o sea contemos aquí hay un un dos el más largo es metal vale un dos tres cuatro cinco seis siete o sea yo lo voy a hacer de veinte porque no se me gusta tener los números así bar chart no null no null vamos a ver no null y and and story different types ok vemos que tiene que story bueno tiene que guardar los datos que están ahí entonces vamos a insert enter into types y ya sabemos que pues estamos trabajando con el type y pues el el type ahí sí pues es un serial básicamente se va a crear solito entonces vamos a hacer los values que necesitamos y pues ya sabemos cuáles son los values que es el no metal les crean eso igual eso es un bar chart entonces no se les olvide hacerlo así porque pues chilla entonces no metal tenemos el otro que es metal y tenemos last one that is metal light ok no metal ok insert into ok maybe insert into types ok maybe 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 it's better this way which it's better to find Mississippi I know they feel that's too good together ay a ver qué pasa ok ok que no pan de alcónico vamos a ver types ay huevada no, sí, claro, hay que separarlos jeje entonces sabemos que va a ser uno y va a ser otro porque pues solamente no está recibiendo este, no? entonces ahí está perfecto entonces select from types, ahí está nuestro este creado, si o que entonces pues corremos esto y pues ya tenemos estas, the types should have a primary key nos faltó eso, que no tenemos que hacer una primary key entonces pues vamos a alterar la tabla entonces tenemos types y pues hacemos una primary key pues simplemente una, ay nos olvidamos la primary key, entonces alter column type, perdón alter table types add primary key esto funciona type me acuerdo como se añala primary key no, se añala así prima primary ay si la añadió re ok entonces vamos ok do properties table should have a type a different key that reference to the type as the doesn't need ok entonces ya saben como es esta vaina entonces should have entonces vamos a hacerlo todo de una vez entonces alter table properties properties que tiene que tener que vamos a añadir una column que va a ser type id porque ya no vamos a tener los tipos vamos a tener el tipo así o sea ya no lo vamos a tener así sino que ya vamos a tener la id ya saben por cosas de de base de datos para que sea pues mejor type id foreign key entonces tenemos que añadir la columna entonces esta type pues esto será un integer no null ahí está la constraint y entonces que references que va a referenciar ajá types así vamos a tener cpr ok great vamos a ver type id ah pues claro porque pues todavía pues o sea lastimosamente todavía no está entonces vamos a tener que hacerlo ok déjame un segundo now let's go back ok entonces tenemos que pues desgraciadamente nuestras properties no está están ya ahora es con no null y pues o sea no podemos poner eso en no null porque pues va a decir pues no tienen no null entonces pues que vamos a hacer pues fácil vamos a hacerlo así para ahora entonces cuando ya enseñemos las properties let's 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 from properties pues ya tenemos nuestra columna ahí no pues ya está referenciada y todas y tal pero pues nos va a marcar nos va a marcar pues porque no tiene el constraint no null y eso pues que vamos a hacer ahorita entonces vamos a hacer fácil entonces vamos a hacer alter column y esto vamos a hacer properties alter ay perdón alter table properties entonces que vamos a hacer vamos a update ah no vamos a update entonces update vamos a hacer properties vamos a setear set type id equal to one ya sabemos que el one es no metal entonces where where type is equal a not metal así que esto está bien debería de añadir un uno al ladito entonces vamos a ver perfect no metal perfect y ahora vamos a hacerlo con el metal que es el 2 type id es 2 ah metaloid es 3 3 metaloid aquí si porque pues o sea si se selecciona from types pues que van a tener pues que el primero es no metal el segundo es metal y así entonces pues y así ok entonces ya pasamos esta y pues tiene que ser no 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 pero vení metal es 1 estamos bien ay marica no ah no metal es 2 y 2 y metal es 3 ok entonces vamos a añadir el 3 de no por acá lo teníamos utilicemos es que pereza volver a escribir aquí está no null no 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 aquí lo creamos es en no null entonces vamos a hacer properties pues que ya no está no null except type id no null perfecto ya pasamos a esta aquí vamos usual capitalized bueno aquí ya tendríamos que tenemos que poner la primera mayúscula de símbolo de los elementos entonces vamos a hacer el fun elements aquí está entonces bueno pues ya conocemos el update y entonces vamos a date elements set symbol entonces vamos a ver los que están mal por ejemplo el que está mal es ese símbolo he where o sea ustedes pueden hacer lo que quieran pueden utilizar atomic number que puede decir what atomic number es igual a esto o puede decir donde símbolo es igual a esto o sea básicamente es lo mismo entonces where atomic number si no me lo cumple te voy a utilizar símbolo sí entonces es igual a h y pues ay perdón cerramos la expresión si ya pues esto ya lo actualizo h aquí está me mando abajo porque parece ser como que es el último actualizado entonces vamos a hacer esto con li litium entonces y ahorita vamos a hacer el otro con mt mt está así y debe estar así mt perfecto y ahorita sí tenemos esto en chuchu debemos remover todos los sterling ceros hasta el decimal you might need to adjust the data to the decimal because be careful not to change values ok entonces lo vamos a hacer con el perdón select everything from properties y dice que no debemos que esto hacerlo o sea pues quitar los ceros quitar los ceros y volverlo pues decimal pero no cambiar lo que está aquí lo cual es un problema porque si establecemos como decimales pues no los va no los va a aproximar a lo más cero o sea esto se va a convertir en un 7 esto seguramente va a convertir en un 16 ah no perdón perdón es el no atomic más sí son estos entonces hay que pensar bien lo que tenemos que hacer aquí porque no podemos cambiar los valios entonces yo aquí pues o sea yo sé que así está entonces pues tengámoslos ahí para saber qué son los números que van sí o qué entonces pues fácil le vamos a convertirlo decimal pero en un momento yo busco como era que se cambiaba el valor de un este déjame un segundo entonces yo me acuerdo como lo hice yo entonces según esto después del alter alter pues o sea tenemos que properties y esto es una numeric ¿no? que está de 9 a 6 está de 9 a 6 ese es el numeric pero entonces ¿qué tenemos que hacer? pues bajarle ¿no? entonces ok alter table properties entonces tendría que ser alter la column porque tenemos que tener la columna y entonces vamos a utilizar el que es el atomic atomic más que necesitamos pues cambiar ya ok entonces atomic más ok entonces ahorita ¿qué vamos a hacer? entonces vamos a hacer un set data type ok set data type que va a ser un primero bajémoslo numeric porque pues es lo que más lo más interesante que me ocurre en este caso numeric y pues ok 9 a 6 que es lo que cambia aquí o sea 9 creo que es como el número de valores y es 6 aquí bueno también me acuerdo entonces vamos a hacerlo aquí en lista vamos a ver cómo nos va eso ahí no a ver si es el mejor properties bueno sí 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 pero pues ¿qué pasó? nos lo cambio el 8 nos pasa 16 o sea no importa si lo ponemos menos nos va a aproximar pues no queríamos eso pero pues ya simplemente cambiamos la decimal ya igualmente no nos va a cambiar ahorita lo arreglamos para poder pasar las otras sí ay marica pero no o sea decimal pero pues 9 con 0 prácticamente y luego vamos a volver a decimal de game y ok o sea así nos gusta más entonces pues o sea guarden esto porque saben que 1, 4 1, 4, 12 14 1, 4, 12 14 16 bueno pues nos aproxima el 16 y entonces el 16 7 me da 10 1 9 y eso entonces debería ser 15 6 y 10 entonces ahorita lo arreglamos vamos a empezar arreglándolo de una vez ok entonces el 8 debe ser 15 ok update where my lesson set atomic month equal to 15 but wait ese es el 8 8 where atomic atomic ay no atomic number is equal to 8 normal lesson wait till let go ok entonces 8 y ahorita vamos con el que nos cambia atomic number 3 que no lo cambia a 6 lo cual no debe hacerlo entonces debe ser un 6 6 3 6 3 6 3 6 3 ay no ahorita arreglamos eso ok you should add the element bueno aquí es cuando empezamos a añadir elementos creo que debe ser esto en dos partes porque si es un poquito larguita vamos a ver cuánto vamos 22 minutos ok insert into ok entonces vamos a añadir el primer elemento elementos entonces tenemos que tenemos symbol tenemos type entonces vamos a añadir los values que va a ser o sea ok entonces tenemos atomic number también atomic number yo soy re mala cuando se trata de que no algo no se cague entonces vamos a hacer con cuidadito a ver symbol va a ser F F mano y va a ser blow no no o o l l no que eso no les quede malo porque si les queda malo pues un problema después dame a name 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 ahí está y ahorita vamos a hacer con el 10 ok 10 y el otro es ne ne y va a ser ne om where my lesson where did I go great ahorita vamos a hacerlo pues con properties pues que va a ser pues si la masa el melting point ok properties solamente va a tener un referencial que no me va a pedir ok properties entonces atomic number pues ya lo sabemos nosotros pues es el mismo que estamos trabajando ahí entonces vamos a pedir type es type es numeral entonces vamos a escoger eso y desgraciadamente ah no creo que si tiene no no tiene no tiene no está complicado entonces pues toca escribir melting point bueno es que si ahí nos escribamos en esto pues no va a leer nada y pues simplemente se va a ver celsius y el otro es boiling point celsius let go y pues el type id de una vez type id pues ya no sabemos ese cuento pues es numeral numeral in atomic mass es atomic mass es 18.998 18.998 melting point melting point melting point es menos 220 boiling point es menos 188.1 and es numeral es 1 ok vamos a ver bueno bueno si ahorita vamos con el 10 menos que esto es tan largo porque a veces se buquee entonces vamos a ver es también numeral y es pues la mass es la massa es 20.18 el melting point melting point melting point es menos 248.6 248.6 y el otro es 246.1 y es un numeral también ok entonces ya tiene que estar bueno esa es ya la primera parte con la base de datos entonces ahorita bueno nuevamente seguiremos con este pedazo por ahora ahora estaba aquí